Bueno, Gustavo, nosotros no estamos... Él es de radio, no escuchaste todo lo que dije, hubiera grabado. No, es que él quiere hacerlo mano a mano, por eso Gustavo se... Bueno, Pedro... ¿Quién va a preguntar? No, todos, todos, todos. ¿Cuál es el balance después de lo que ha significado el resultado de esta noche aquí en Yokojama? ¿El balance del partido? El balance... El Bucca jugó un buen primer tiempo, el segundo tiempo el gol a los cuatro minutos nos desorientó. En el primer tiempo hubo un fallo, lamentablemente, mal aplicado por el árbitro. Yo lo vi en los monitores, en la infracción que cobra de Palacio, que termina en gol, que es legítima. Eso hubiera quizás modificado el desarrollo del partido finalmente. Después tuvo la oportunidad de igualar el partido con el tiro de Ibarra, atrás del gol del Milan. Y bueno, después el Milan marcó diferencia con toda la experiencia y todos los jugadores de gran nivel que tiene. No hay que olvidarse que Boca ha venido a jugar esta final, que está en un periodo de transición y de recambio generacional en muchos jugadores. Y ha jugado con Maidana, que repetí hace un ratito, 21 años, Paleta, 21 años, Cardoso, 21 años, Banega, 19 años, Álvaro González, 23 años, Rodrigo, 25 años. Y yo creo que es muy meritorio haber llegado hasta aquí y haber perdido contra un rival del fuste del Milan, nada menos. Uno que tiene jugadores muy experimentados y jugadores de muy buen pie. Hoy quedó demostrado que no solo juega muy bien cacá, que hay otros que también lo hacen muy bien. Pedro, ahora, ¿cómo sigue la historia? La historia sigue exactamente igual a lo que dije hace un mes. Yo me voy a reunir con el técnico cuando llegue a Buenos Aires y vamos a evaluar cuál va a ser el futuro del fútbol profesional unido con el fútbol amateur, que es lo que yo considero que va a ser muy bueno para el club. El resultado no me va a hacer cambiar de opinión. Yo ya lo tengo decidido desde hace mucho tiempo charlar con él y lo voy a hacer. Pedro, recién cuando terminó el partido, dijo Miguel que estaba pensando ya en la Copa Libertadores de América el año que viene. Me parece bárbaro. Me parece muy bien que piense en la Copa Libertadores. Pero era más o menos, él dice que sí tiene energías como para continuar. Pero si vos querés que yo te responda por el técnico, ahora no lo voy a hacer. Te vuelvo a repetir, un resultado de un partido no me va a cambiar mi forma de pensar sobre cómo analizar las cosas e insisto en que vamos a hablar con el técnico. Yo voy a hablar, lo haremos en la semana, cuando lleguemos en martes, lo haremos miércoles o jueves. Y ahí vamos a definir el futuro del fútbol profesional y amateur de la institución. Yo no tomo ninguna decisión por un resultado de un partido. ¿Qué incidencia va a tener Maradona en el futuro futbolístico de Boca, Pedro? Por ejemplo, en la cuestión del técnico. Él quiere ser un asesor de la presidencia. A mí me parece importante que sea un asesor de la presidencia. Pero finalmente las decisiones las voy a tomar. ¿Él ya le ha dado a conocer a usted, Pedro, alguna postura respecto al entrenador? Ningún más, absolutamente ningún más. ¿Y sobre los rumores de que Maradona habría hablado con Esqueloto? Recién acabo de decir que no se guíen por rumores porque va a haber infinidad. Por otro lado, está firmando para gimnasia Esqueloto. Así que tenga mucho cuidado porque después de este tipo de cosas suele ocurrir que empiecen a aparecer rumores y comentarios entre jugadores que van a ser transferidos, que se van a ir. Es decir, el único jugador transferido que va a ser, si la oferta persiste, es Truco Biesa, que antes de yo venir había una oferta de 2 millones de euros y él pidió ser transferido. Lleva un año sin contrato y lo vamos a hacer. Y con relación a otros jugadores no hay ninguna oferta y vamos a ver, vamos a tratar de conformar un plantel de 20 jugadores. Así que es prematuro hablar de quién se va a quedar y quién se va a ir. Además, esto no significa la debacle de absolutamente nadie. Yo creo que Boca, reitero, hizo un partido digno el primer tiempo y lo pudo haber sostenido hasta el final. Y bueno, pero no superó un equipo muy importante. Pedro, cuando hablás de que va a haber una reunión con Miguel para un proyecto, se deduce, cuando decís una hora de un proyecto, es que la idea es que siga. Yo te vuelvo, vos querés saber ahora lo que yo no te voy a decir. Entonces vos tenés que aceptar. No, no, no. Si yo hace un mes que digo que me voy a reunir con el entrenador en Buenos Aires, es lo que voy a hacer. Me voy a reunir con el entrenador en Buenos Aires y vamos, yo voy a delinear y presentarle el proyecto de la institución. Y si el brazo ejecutor está de acuerdo en llevarlo a cabo, bueno, vamos a ver en qué condiciones se puede hacer. Pedro, si se desea un plantel de 20 jugadores, eso quiere decir que va a haber una gran depuración, ¿o no? No, ¿por qué gran depuración? Hay muchos chicos acá jugando. No, bueno, pero... Acabo de decir que hemos jugado esta final con... Boca está haciendo un cambio generacional. Sí, pero Boca tiene más de 20 jugadores. No, no te creas. Tendrá 23 o 24. En este nuevo proyecto y más allá de la decisión que tome, Pedro, el nombre de... Si vos contás a los chicos de 18 años, debe tener 40. ¿El nombre de Bianchi es mala palabra en Boca, Pedro? No, jamás fue mala palabra. No sé para quién es mala palabra. ¿Bianchi puede volver a Boca? Yo creo que ya te di la respuesta y no voy a decir absolutamente más nada porque mi idea, te vuelvo a repetir, no me cambia la situación de un partido, ni una final, ¿eh? Yo estoy orgulloso de haber venido a Japón y el objetivo de este club es en diciembre volver a estar aquí.